En Hidalgo, anualmente egresan 16.000 profesionistas. Solamente uno de cada nueve profesionistas consigue un empleo formal. Y uno de cada cuatro jóvenes de 20 a 24 años no es contratado por falta de experiencia. Como me comprometí en mi campaña, daremos su primer empleo a la juventud egresada de universidades públicas. El gobierno de Hidalgo cumple, ayudándote a ingresar al sector laboral cuando terminas la carrera. Apoyándote con un salario por seis meses para que adquieras experiencia en una empresa. Queremos que te dejes de preocupar por encontrar trabajo y te ocupes en explotar tu talento y conocimientos. Para esto trabajamos en construir un ambiente de negocios que permita atraer las inversiones que generan los empleos que tú necesitas. Ese será mi compromiso. Primer empleo, pero también primer salario. Regístrate en la página web miprimerempleo.hidalgo.gov.mx Hidalgo crece contigo. Gobierno del Estado de Hidalgo.